hola 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 buenos días hola buen día provee buenos días qué tal qué dice el frío bueno bueno tomando clase en la comodidad de la cama igual y en el escritorio bueno vamos a continuar entonces con la clase ya por fin llegamos al tema 7 ok hemos terminado ya con la cuestión de modelado todo vamos a empezar con toda la parte de sql entonces la dinámica de la clase va a cambiar un poquito aquí se vuelve un poco más práctica estos pdf es que tienen las notas pues básicamente son más de apoyo para ustedes sobre esto vamos a estar revisando pero básicamente vamos a estar haciendo por los ejercicios comentando el tema no lo más relevante pero básicamente haciendo ejercicios los ejercicios la mayoría los los van resolviendo ustedes mismos y normalmente en presenciales normalmente un uno de ustedes pasaba a digamos al escritorio a hacer el ejercicio no este le poníamos su participación y este y los demás pues seguían el ejercicio no entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar haciendo los ejercicios de algún voluntario o alguien que quiera hacer el ejercicio este pues no ahora nos comportamos tendré que compartir pantalla para que pues veamos cómo hacer el ejercicio bueno obviamente es entre todos lo hacemos y así vamos avanzando con con los temas entonces vamos a empezar y ahorita vemos la cuestión de las participaciones ok entonces en este primer tema vamos a ver una de las categorías del sql que es la parte de creación modificación y eliminación de objetos y ahorita mencionamos a qué se refiere esta categoría entonces bueno primero que es sql como ya muchos de ustedes por lo menos han escuchado hablar de él pues es un lenguaje no es un lenguaje de estructura y language este es el digamos el significado de sql sql no y bueno antes se llamaba así después le cambiaron a database language y ok después es un lenguaje de base de datos diseñado y enfocado a lo que son las bases de datos prácticamente este lenguaje nos sirve para hacer cualquier cosa que tenga que ver con una base de datos desde desde la creación de la propia base de datos hasta la administración de todo lo que tenga que ver con con la base de datos ejecución de sentencias complejas no es de todo prácticamente todo creación de usuarios control de acceso etcétera etcétera características del lenguaje bueno de entrada es un lenguaje de alto nivel se acuerdan qué significa que un lenguaje sea de alto nivel que un lenguaje de programación sea de alto nivel que la capa de extracción es mayor ok sí pero hay otra característica que es un poco más relevante es más sensible para el humano es correcto no en entre el mayor sea el nivel se le parece más a lenguaje natural del ser humano y de hecho si van a ver más adelante que cuando hagamos sentencias pareciera que estamos platicando con la base de datos entonces es un lenguaje relativamente muy sencillo de comprender no de ahí que se se catalogue como un lenguaje de alto nivel está diseñado y está pensado para trabajar con conjunto de datos o sea todas las instrucciones que define el sql están pensadas en que siempre se va a trabajar o siempre van a actuar con datos con conjuntos de datos en principio el lenguaje no es procedimental ok qué significa esto que no hay como tal sentencias de control no tiene en sí cuestiones como declaración de variables sentencias de control como y ellos o ciclos ok entonces esta partecita se solventa con componentes adicionales no que ahorita vamos a comentar que se les conoce como extensiones del sql ok otra de las características es portable que es que es portable que significa que sea portable que en teoría el lenguaje debería de ser el mismo en cualquier rdbms o sea se hace que lo que lo que aprendemos en el lenguaje lo que vayamos a aprender pudiera ser utilizado en cualquier rdms por ejemplo en un mysql en un oracle en un postgres ok pues esto es cierto en buena medida no la mayoría de los manejadores implementan el estándar por de manera correcta ok pero siempre hay cosas particulares no es que no hay de otra más que aprenderlas entonces aquí vamos a ver el estándar no la manera estándar pero también necesitamos aprender cosas que son propias de en este caso del manejador que hemos que estamos usando ok bueno les comentaba de las extensiones no para solventar la parte de que el lenguaje es no procedimental los propios manejadores desarrollaron lo que se les llama como extensiones del sql ok estas extensiones nos permite darle al lenguaje todavía pues mayor un mayor alcance cada manejador define sus propias extensiones en donde prácticamente implementan estas características que no define el propio lenguaje es decir la parte procedimental en el caso por ejemplo de oracle se le conoce como pl sql o pl sql en inglés por ejemplo en sql server que es de microsoft se le conoce como transact sql ok en ibm se le llama sql pl por ejemplo en postgres por ejemplo se le llama pg pl una cosa así y así sucesivamente no aquí la cuestión es que aquí si ya no hay estándar aquí cada manejador define su propia sintaxis su propio estilo aquí ya no hay como tal equivalencia aunque déjenme decirles que si ustedes aprenden bien alguno de ellos cambiarse o a otro manejador relativamente fácil no cambia la sintaxis pero pues la digamos la la mayoría de los conceptos son los mismos entonces para nuestro caso estaremos revisando lo que es pl sql en en el tema por el tema 10 ok bueno las categorías del lenguaje el lenguaje se divide es muy extenso la verdad es muy extenso o sea vamos a dedicar lo que resta del semestre aprender todas las categorías del sql no conforme vamos avanzando los temas vamos a revisar cada una de estas categorías ok entonces las principales categorías son las que están aquí listadas ddl o data definition language no significa lenguaje de definición de datos esta categoría tiene que ver con todo lo que es la la construcción o la administración de los de la creación modificación o eliminación de los objetos de una base de datos es decir su estructura aquí en esta categoría abarca todo lo que es crear tablas vistas sinónimos todos los posibles objetos que existen esta categoría nos define la sintaxis para crear su estructura para administrar su estructura ok en ese sentido aquí en el en el semestre vamos a revisar estas instrucciones son las que tenemos que dominar ok create alter drop the name truncate y comment son las principales instrucciones que vamos a revisar ok ok bueno esa es una categoría la otra es dml data manipulation language nótese que en la primera no tiene no todavía no manejamos datos si no estés hasta en la segunda categoría es decir es la la parte del lenguaje que nos permite hacer cualquier operación que tenga que ver con datos cuáles son las operaciones básicas inserción de datos modificación de datos no eliminación de datos merge que tiene que ver una cosa con sincronización de de tablas no para hacer que tengan los mismos datos básicamente son las principales no en esta categoría después viene dsl que significa el lenguaje de control de datos no data control language esta categoría tiene que ver con la sobre todo con cuestiones de seguridad ok básicamente como se con como indica aquí esta categoría su objetivo es controlar no y administrar el acceso hacia el hacia los datos ok entonces aquí incluye cuestiones de seguridad como son la creación de usuarios no y la administración de privilegios la definición de roles entre otras cosas ok entonces dcl básicamente vende aquí grant y revoke la creación de usuarios se englobaría aquí no este con la instrucción create no pero bueno es una variante de del ddl ok después viene otra categoría que se le conoce como dql no data query language esta categoría esta yo diría que es una de las más importantes del lenguaje cuando lleguemos a este tema que es el tema 9 este tema 9 también hay que ponerle mucha atención entonces se fijan en el la tema en la parte de modelado el tema 4 fue el más importante no y el más largo y aquí en sql el tema 9 es el que hay que ver con lupa no hacia lujo de detalle ok normalmente en 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 entrevistas laborales no este se enfoca mucho a esta parte ok en cualquier trabajo no que les pidan se van a percatar de que siempre siempre cuando les hagan exámenes les piden sql siempre el sql es casi casi un un obligado en cualquier trabajo que tenga que ver con con ingeniería en computación entonces casi siempre les preguntan la parte de las consultas entonces dql es el área que se encarga de realizar el acceso hacia los datos no las consultas y aquí nada más vamos a ver una sola instrucción pero van a ver que esta instrucción no bueno se divide en un montón de de sub áreas entonces muy muy importante no la cuestión de la explotación de datos que le llaman es decir la la consulta de datos ok después viene otra categoría que se le llama como el control de transacciones este vamos a platicar sobre todo hoy en el laboratorio de esta parte el manejo de transaccional es también súper importante sobre todo para cuidar la consistencia de datos ok aquí vamos a aprender tres principales instrucciones commit rollback y save point ok bueno ya hablaremos un poquito de esto en el en el laboratorio el día de el día de hoy no para en la práctica número 8 trata de de ml y de del manejo de transacciones bueno les he comentado un poco de lo que es la la idea de un estándar alguien alguien conoce a qué me refiero con con esa palabra de estándar que es un estándar a nivel general una convención ciertas reglas que deben de seguirse para que se cumpla es correcto a nivel general podríamos definirlo como un conjunto de reglas acuerdos reglas acuerdos que en teoría todo mundo debería de seguir con qué objetivo primero componer orden que todos entendamos lo mismo y de esa manera podamos comunicarnos mejor los propios idiomas pues son estándares todos estamos cumpliendo con las reglas del español por ejemplo o con el inglés los idiomas tienen reglas tienen convenciones tienen este es un conjunto básicamente no de convenciones de reglas que cuál es el objetivo en el caso de un idioma pues que nos podemos comunicar y podamos entendernos si todos seguimos esas mismas reglas y seguimos esas mismas convenciones pues vamos a poder intercambiar conocimiento intercambiar datos etcétera y de esta manera vamos a poder pues aprender entonces la idea del estándar es justamente esa que si nosotros aprendemos esto podríamos conocer o aplicarlo a los diferentes manejadores entonces ese es el objetivo que si nosotros aprendemos SQL y lo aplicamos a un RDMS esos mismos conocimientos deberían de ser o aplicar para otro manejador ok entonces los estándares la historia de los estándares surgieron por ahí de los ochentas ¿no? ya tiene un rato antes de surgir los estándares bueno había empresas que se dedicaban a a definir sus propios lenguajes para acceder a bases de datos ¿no? empresas como IBM por ejemplo pues fueron las que comenzaron a definir este tipo de lenguajes ¿no? y bueno con el paso del tiempo surgieron los estándares ¿no? las versiones digamos los estándares ya formales ¿no? empezaron por ahí de los mediados de los ochentas ¿no? por ahí del ochenta y cinco ochenta y seis empezaron a surgir las primeras las primeras versiones de los estándares de SQL dos principales organizaciones o empresas fueron las encomendadas por así decirlo las encargadas de de administrar o de darle seguimiento a esos estándares que fueron ISO ok y ANSI ¿han oído hablar de ellas? yo creo que sí ¿no? a lo largo de la carrera ¿les han comentado? ¿no? ¿qué se acuerdan de ellas? ¿si les han llegado a comentar de que los ISO y ANSI? pues ISO son uno tiene conjuntos de estándares de distintas cosas ya sea del lenguaje de ahí se me fue el nombre de las otras pero lo investigué de varias áreas ¿no? no nada más en el área de base de datos es correcto ¿no? lo mismo sucede con ANSI ¿no? entonces digamos que estas dos organizaciones fueron las encargadas de de darle seguimiento a estos estándares ¿no? entonces por ejemplo la una de las primeras este estándares surge por ahí del del 89 ¿no? que fue como que la primera versión entonces poco a poco ese estándar fue fue evolucionando ¿no? lo que normalmente ocurre es que por ejemplo empresas que implementan RDBMS van sacando funcionalidades nuevas ¿no? y si esa funcionalidad es este ampliamente utilizada esas funcionalidades se van incorporando al estándar ¿no? entonces fue es como así empiezan a evolucionar nuestros estándares por ejemplo uno de los estándares ya con un poco más de forma ¿no? es en el 92 en donde ya el estándar aproximadamente ¿no? este se formaba de 500 páginas ¿ok? por ejemplo en este estándar se agregaron cosas como el nombrado de constraints ¿no? el de asignarle nombres a constraints el soporte de bar char ¿se acuerdan que por ahí hemos platicado de estos tipos de datos? ¿no? el soporte de natural characters que también platicamos ¿no? la incorporación de instrucciones case en el sql y así sucesivamente ¿no? operadores join aquí se incorporó por ejemplo la palabra reservada join ¿no? para hacer join entre tablas etcétera un cambio digamos que tuvo bastante impacto en el área de bases fue por ahí del 99 cuando se incorporó todas las ideas de la programación orientada a objetos ¿no? vino digamos el auge de la programación orientada a objetos y pues las bases de datos no fueron ajenas ¿no? entonces vean a cuánto aumentó el estándar ¿no? en el 99 a 2000 páginas entonces se incorporan aquí conceptos de la programación orientada a objetos ¿no? en el 2003 se incorporan por ejemplo el soporte para datos xml ¿ok? se incorporan el uso de secuenciadores ¿no? sobre todo para generar los valores de las llaves primarias artificiales ¿ok? que iremos revisando más adelante y así sucesivamente ¿no? en el 2008 se incorporan por ejemplo vistas materializadas estas vistas materializadas se ven más en bases de datos distribuidas ¿no? se incorpora por ejemplo la cláusula order byte la cláusula truncate la cláusula fetch y el uso de triggers de tipo instead of triggers ¿no? que ya en su momento veremos que es un trigger de este tipo ¿ok? en el 2011 se incorporan funcionalidades como el concepto de bases de datos temporales ¿no? a nivel general es la posibilidad de clasificar a los datos como temporales es decir que tienen una vigencia a través del tiempo ¿no? definimos una vigencia y al término de esa vigencia esos datos se pueden marcar como obsoletos como históricos ¿no? entonces aquí hay cierta funcionalidad que las datos me permite clasificar los datos de esta manera ¿ok? es decir considerarlos como válidos por cierto periodo ¿no? por cierto periodo de tiempo muy bien después por ejemplo en el en el 2016 tienen funcionalidades diferentes ¿no? por ejemplo la más relevante fue la incorporación de de JSON aquí hay un todo un estándar que que se que define las funciones ¿no? todas lo que son las funciones las la sintaxis de de lenguaje para administrar datos JSON o sea cómo se guarda un documento JSON cómo se consulta ¿se acuerdan que platicamos brevemente en el tema 2 de cómo fueron evolucionando los modelos de datos y por ahí vimos un ejemplo de cómo se manejan documentos JSON en una base de datos relacional ¿ok? históricamente ¿no? la parte de JSON nace o digamos es un poco más popular en bases de datos no SQL ¿ok? entonces cuando empezaron a surgir las bases datos no SQL algunas de ellas trabajan con documentos JSON puramente de manera 100% con datos JSON ¿ok? entonces se volvió muy popular el uso de JSON en este tipo de manejadores ¿ok? entonces hoy en día ¿no? se le dio también soporte no nada más a las bases de datos no SQL sino también a las relacionales entonces podemos ya también manipular datos JSON entonces vamos a ver si podemos incorporar un poquito de esto no es parte del temario ¿no? la parte de manejo de datos JSON pero bueno ojalá pudiéramos apurarnos y ver algo de esto en relacionales ¿no? lo vamos a revisar en no SQL pero también podríamos revisarlo del lado de un rdbms ¿ok? bueno entonces pues sería interesante ¿no? a lo mejor decirles como un dejarles de tarea ¿no? un resumen del estándar imagínense unas cuantas paginitas ¿no? lean el estándar y hagan un resumen ¿no? bueno no es tarea no se vayan a espantar entonces aparte el estándar no está así tan libre ¿no? no es libre si queremos tener una este si quisiéramos tener una copia del estándar hay que pagar ¿no? para este comprar el estándar para que nos den digamos una copia de los documentos bueno entonces ya después si quieren ya con calmita lean un poco más a detalle todo esto de cómo fue evolucionando ¿no? en este pdf bueno vamos a empezar con lo que sería la primer la primer parte del tema que es la creación de objetos ¿no? nos vamos a dedicar en todo este tema a ver cómo se crean los diferentes objetos de una base de datos ¿no? los principales entonces lo lógico es empezar por uno de los principales objetos ¿no? que son las tablas ¿ok? entonces lo que quiero hacerles énfasis aquí es que lo correcto sería que la creación de tablas vaya acompañada o esté respaldada de todo lo que hicimos a lo largo de esta primera parte del semestre que es el modelado ¿ok? lo recomendable es que esta creación de tablas vaya respaldada por un modelo relacional ¿ok? digo nada nos impide crear tablas así este pues sin más nada ¿no? sin tener más diseño pero eso no se debería de hacer en la práctica ¿no? todo todo proyecto de base de datos toda implementación ya de un conjunto de tablas debería estar sustentada o justificada a través de un de un modelado ¿no? de un modelo relacional entonces vamos a asumir que ya pasamos por esa etapa ¿no? ya por eso dedicamos medio semestre entonces una vez que nuestro modelo fue construido revisado aprobado y validado entonces ya podríamos decir que está listo para ser implementado en algún rdbms ¿ok? previo a eso tenemos que hacer ciertas tareas ¿no? ahorita no me voy a meter tan a detalle en ellas puesto que no son parte del temario pero pues implicaría desde la instalación configuración de todo lo que es el manejador ¿no? sobre todo atacando requerimientos tanto funcionales como no funcionales ¿a qué me refiero con esto? aquí se tiene que hacer todo un análisis ¿no? de qué tan grande va a ser la base de datos ¿no? se tienen que considerar requerimientos como volumen concurrencia alta disponibilidad disponibilidad más bien tolerancia a fallas entonces todos esos requerimientos que son no funcionales ¿no? que se acuerdan que alguna vez los platicamos que también se les conoce como requerimientos de calidad se tienen que considerar aquí y aquí es donde viene toda la cuestión de la organización física ¿no? ¿cuánta memoria vamos a necesitar? este ¿cuántos servidores? ¿qué características debe tener la red para que nuestra base se opere bien? ¿qué sistemas operativos? etcétera entonces todas esas preguntas se tienen que responder antes de comenzar con la implementación entonces gran parte de esas de esas configuraciones y de esas tomas de esas decisiones se aprenden en la siguiente materia ¿no? que es en avanzadas donde ahí ya se revisa más a fondo ¿no? este cómo debemos de 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 cómo se decide ¿no? ¿cómo cómo definimos todos esos esas configuraciones ¿no? y y todo lo que tiene que ver con hardware y software para implementar nuestra base de datos ¿no? bueno supongamos que ya hemos pasado por esa etapa entonces una vez que ya nuestro sistema de base de datos está listo ya podemos empezar a crear nuestra propia base de datos ¿no? ustedes ahorita tienen ya en su ambiente una base creada ok con las configuraciones digamos prácticamente por default ¿no? la cantidad de memoria ¿no? este la forma en la que se van a guardar los datos todo todo es prácticamente lo 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 default ¿no? o sea con esto tendríamos un un ambiente pues para una base de datos pequeña ¿no? no obviamente no de producción es más enfocada a una base pues académica pero con eso es suficiente para lo que pretendemos con el curso ok ya en otras asignaturas en avanzada sobre todo pues ya le metemos mano ¿no? más a la base oye quítale memoria ponle memoria agrégale más discos quítale discos ¿no? etcétera etcétera bueno parte de las tareas que necesitamos hacer para implementar nuestros modelos relacionales es primero que exista la base de datos eso ya ya lo tienen ustedes ¿no? y después la creación de los esquemas y usuarios ¿ok? una vez que se tienen estos conceptos implementados ya podemos empezar ahora sí a crear nuestros objetos ¿no? va de la mano con la cuestión del control de acceso de nada nos sirve contar ya con una base de datos contar ya con con la definición de nuestro esquema si el usuario aún no existe ¿ok? entonces eso me lleva al siguiente concepto que es la creación de el concepto de esquemas y objetos recuerdenme alguna vez les platiqué de lo que es un esquema creo que no según yo ¿no? pero no sé si alguien recuerda si les llegué a comentar lo que era un esquema era como el conjunto de tablas secuencias y otros objetos ¿no? ah es correcto a nivel general el concepto de esquema es un contenedor o un un concepto que agrupa objetos un contenedor lógico de objetos entonces ese es el concepto general en todos los manejadores es lo mismo o sea un esquema es la misma idea ¿no? un un concepto que que agrupa objetos ¿ok? ese contenedor siempre se le asocia un dueño y ese y ese dueño pues es un usuario de nuestra base de datos ¿ok? aquí es donde ya entra un poco la diferencia ¿no? cada manejador implementa un poco diferente este concepto pero a nivel general el concepto es lo mismo por ejemplo para el caso de Oracle la relación entre esquema y usuario es una es una relación uno a uno se crea un usuario y en automático o de manera implícita se le asigna un esquema o sea es como que un contenedor o sea la analogía sería como crear un usuario ¿no? y darle como una especie de bolsa y en esa bolsa se van a guardar todos los objetos que este usuario genere ¿ok? el nombre del esquema en el caso de Oracle siempre coincide con el nombre del usuario que significa que si por ejemplo creamos un usuario que se llame test user de manera automática en Oracle se le va a asignar su esquema que se le va a llamar igual test user ¿ok? ¿qué va a contener el esquema test user? todos los objetos que este usuario pueda o tenga permisos para crear ¿ok? que pueden ser tablas vistas sinónimos secuencias inclusive también aquí objetos PL SQL ¿no? de la extensión de SQL que veremos más adelante entonces todo esto va a estar englobado en un esquema en otros manejadores por ejemplo en Postgres se implementa el concepto de forma ligeramente diferente por ejemplo en Postgres la relación no es uno a uno sino la relación puede ser uno a muchos es decir un mismo usuario puede administrar varios esquemas ¿ok? aquí los esquemas en Postgres por ejemplo no están asignados con el mismo nombre que tiene el usuario pueden tener nombres diferentes y podemos crear esquemas adicionales sin tener que crear nuevos usuarios ¿no? por ejemplo aquí en Postgres podemos tener un usuario que se llama test user y por default también se le asigna un esquema a este usuario pero no se llama igual que él en Postgres por ejemplo por default se le crea un esquema por cada base de datos se crea un esquema que se llama public ¿ok? public pero no nos no nos quita a nosotros la posibilidad de crear más podemos crear esquema 1 esquema 2 y asignarle a un solo usuario ¿no? como asignarlo como propietario de ese esquema ¿vale? entonces aquí si nada tengan cuidado ¿no? el concepto de esquema cambia entre manejador y manejador ya para digamos en la práctica ¿no? en una base productiva sobre todo son grandes el concepto de esquema se mapea más a lo que sería un aplica al concepto de aplicación y no tanto al concepto de usuario o sea decíamos que un esquema lo mapeamos como un conjunto de objetos que le pertenecen a un usuario pero ya en una base productiva se suele decir también que un esquema se mapea con una aplicación o sea ¿a qué me refiero con esto? que en una en una misma base de datos podemos tener varias aplicaciones instaladas por ejemplo pensemos en en la facultad ¿no? la facultad puede tener a lo mejor un software una aplicación que es su sistema de inscripciones ¿ok? y su sistema de inscripciones pudiera estar mapeada a nivel de base datos a un esquema que se llama pues igual ¿no? inscripciones y aquí contendría todos los objetos de la base datos que se requieren para poder implementar o almacenar los datos de las inscripciones de un alumno entonces en este sentido inscripciones se refiere más a una aplicación sistema de inscripciones no tanto a a a el usuario sistema de inscripciones ¿no? en el caso de Oracle podemos tener otra aplicación tal vez que les gusta a lo mejor todo lo que tenga que ver con la aplicación de servicios escolares ¿no? servicios escolares va a ser un usuario que se va a crear para poder crear un esquema pero normalmente desde el punto de vista práctico ¿no? este servicios escolares lo vemos más como una aplicación ¿no? tanto como una persona o un usuario a eso es a lo que se refiere este punto ¿vale? ¿cuáles son los principales objetos que puede contener un un esquema? ¿no? este aquí en esta tablita les muestro básicamente este en esta lista son los principales hay muchos más ¿no? hay muchos más pero para efectos de nuestro curso todos estos objetos que vamos a revisar este son todos estos excepto este este no porque este se ve más en en bases distribuidas ¿no? pero todos los demás vamos a estarlos revisando a lo largo de lo que no resta del semestre ¿ok? me dice que no está el pdf en drive ok en un ratito más subo subo el pdf no se preocupe ok hasta este punto alguna duda de todos estos conceptos preguntas comentarios nada todo bien de momento todo bien ok una duda profesor adelante ¿qué pasa cuando hay información que se comparte entre una aplicación y otra? ok qué bueno que lo comentas es algo que les iba a comentar y se me pasó a decirles normalmente las aplicaciones como les decía se agrupan se utiliza el concepto de esquema si por ejemplo necesitamos compartir información entre esquemas o entre aplicaciones debido a que cada esquema está asignado a un usuario lo que va a ocurrir es que este usuario puede otorgarle privilegios de inclusive hasta de escritura para que un usuario pueda acceder a los objetos de otros esquemas ok de hecho eso para los que están en laboratorio conmigo ya lo hicimos no sé si recuerdan que cada uno tenía su propio usuario en el laboratorio y por lo tanto al definir dos usuarios distintos en Oracle se define su propio esquema y por ahí hicimos un ejercicio en donde le permitimos a este usuario acceder a los objetos de otro usuario eso es completamente válido se puede hacer entonces podemos configurar ¿no? nuestros esquemas para que puedan ser compartidos o puedan ser accedidos por distintos usuarios ok entonces esta sería la manera en como podríamos tener el equivalente como existe en Postgres que podamos acceder a múltiples esquemas en Oracle eso también lo podemos hacer nada más que aquí hay que dar permisos para que usuarios o dueños de un esquema puedan acceder a los datos de otro ¿vale? entonces esa sería la manera en la que pudiéramos compartir datos ¿no? otorgándole privilegios de acceso a los objetos ¿no? de un usuario ¿quién lo puede hacer? el propio dueño del esquema puede otorgar permisos ¿no? si yo tengo tres tablas creadas yo voy a ser el dueño de esas tres tablas y por lo tanto al ser el dueño puedo otorgar permisos a otros usuarios para que accedan a mis objetos o sea no tiene que ser el usuario si puede ser el dueño del esquema puede dar permisos o puede hacer con lo que lo que quiera con sus objetos ¿ok? ok profesor gracias bueno para ilustrar toda esta parte de de la creación de estos principales objetos vamos a basarnos en un modelo relacional entonces vamos a suponer que ya hemos diseñado un pequeño sistema de nómina ¿no? entonces por ejemplo en la práctica nosotros sería lo más común que va a ocurrir aquí es que tal vez va a haber un esquema que se llame nómina ¿no? que aquí va a tener la definición de todo lo que son los objetos para implementar un sistema de nómina entonces nótese que ya en la industria los nombres de los esquemas no 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 se enfocan tanto a al nombre de un usuario sino ya más bien al nombre de una aplicación ¿no? ¿se acuerdan que cuando platicamos un poquito de los esquemas que les mostré en un diagrama ¿no? los diferentes objetos se van agrupando por aplicación no tanto por usuario ¿ok? entonces aquí ya vamos a tener por ejemplo el esquema nómina ¿no? o a lo mejor el esquema de recursos humanos y así vamos a suponer que aquí en este modelito es una base de datos de una nómina ¿no? o sea que tiene datos de empleados datos de los puestos ¿no? datos hasta de los cónyuges de los empleados ¿no? hay veces que que se registran ¿no? los los cónyuges de un empleado ¿no? este bueno más bien él ¿no? o la este a veces se registran hasta los hijos que tiene un empleado sobre todo no sé si han visto que hay empresas que registran a los a los dependientes de un empleado pues para a lo mejor otorgar ciertas prestaciones ¿no? como servicios este tal vez este servicios de médicos ¿no? o seguros médicos etcétera se guardan aquí por ejemplo todo lo que son las alguien ubica lo que son las percepciones y deducciones ¿no? tal vez todavía ¿no? pero ya que entran en el mundo laboral pues esto es algo muy conocido ¿no? o sea las percepciones y deducciones son todos los los lo que los pagos que les hacen ¿no? cuando ya estén laborando cada quincena normalmente les dan su recibo de pago y en su recibo de pago les ponen las percepciones ¿no? las percepciones son todos los pagos individuales que les hacen ¿ok? uno de ellos pues es su sueldo mensual por ejemplo una percepción otra percepción puede ser no sé qué bono de fin de año el aguinaldo o a lo mejor el PTU que son las ganancias de las utilidades ¿no? de las empresas ¿no? este qué bono por buena conducta ¿no? qué sé yo ¿no? todo esto depende de cada empresa qué estímulo de tal qué estímulo de tanto etcétera ¿no? todo eso es lo que en conjunto va sumando y al final pues es lo que perciben en una quincena las deducciones es lo contrario las deducciones es lo que les quitan ¿no? que cuando vean este exacto las deducciones entraría la parte de los impuestos a nosotros como gente de sistema el principal impuesto que nos dan con el que nos amuelan la existencia es el famosísimo ISR que cuando vean todo lo que les quitan del ISR van a querer odiar al gobierno ¿ok? es muchísimo lo que nos quitan de ISR y entre más ganen más nos quitan entonces este pueden ver el ISR que hay veces que cuando ven el monto del ISR que les quitan esto perfectamente pudiera ser un sueldo para otra persona ¿no? no es como tal un porcentaje ¿no? el ISR no se calcula como tal no podríamos decir que es como que un porcentaje fijo porque ese porcentaje se va incrementando conforme incrementa el sueldo ¿ok? entonces no podríamos como que catalogar así como un porcentaje fijo pudiera ser del 30% yo diría no tanto del 40% el 40% es muy alto pero sí yo creo que no sé 30% les digo depende de cuánto del sueldo neto ¿no? del sueldo bruto más bien de un empleado pero bueno entonces aquí en esta tablita digamos se guardaría toda esta lista ¿no? toda esta lista de de los conceptos de pago ¿no? todas las percepciones y deducciones que tiene una nómina ¿no? se guardan aquí las nóminas por ejemplo el catálogo de quincenas catálogo de nóminas normalmente se crea una nómina cada quincena y aquí se guardarían ya todos los los pagos y las deducciones las percepciones y deducciones que se le paga en un empleado e inclusive vean este es un algo muy interesante ¿no? ¿alguien sabe lo que es una pensionada en el en el ámbito de una nómina? ¿alguien que ya se retiró ¿no? ok también se les llaman así este esa es una manera sí pero también se aplica en en otra en otro término ¿no? ¿nadie? ¿a los menores de edad? va por ahí va por ahí pero el el concepto de pensionada abusado bueno hoy en día yo creo que ya tanto a hombres como a mujeres aplica pero bueno históricamente esto va va más para los hombres ¿no? que resulta que si por ejemplo un empleado ¿no? hoy en día también ya pudiera ser hasta una empleada pero imagínense que abusados ¿no? este si un empleado por ahí por ejemplo anda de alegre y deja por ahí hijos regados por todo el mundo ¿qué creen que pueden hacer las mamás de los niños? de los hijos una pensión alimenticia exacto esto se refiere más que nada a una pensión alimenticia entonces aquí va la mamá y va acusa a este señor ojo alegre ¿no? y le dice al juez oye juez este bueno para nada este no me quiere dar sustento para mi hijo el juez tranquilamente le otorga un no sé cómo le se llama ese documento no me acuerdo pero el chiste es que en ese documento el juez ordena a la empresa descontarle cierto porcentaje para la manutención del niño y no es de que si quiere es un una orden y si no la cumple pues al hotel de lujo a la cárcel entonces esta personita tranquilamente puede ir a la empresa sin que el empleado lo autorice y con esa orden la empresa está obligada a descontarle al trabajador el porcentaje que dicte el documento alguna vez me tocó hacer un modelo de una nómina para un sistema real y fue muy divertido cuando nos dieron las reglas de negocio de esta tabla porque nosotros originalmente la propusimos como una relación uno a muchos y vean que la relación entre empleado y pensionada porque se guardan también los datos de las pensionadas o sea de las personas que van a recibir el beneficio pero nosotros lo modelamos no nos fuimos tan allá nosotros pensamos que pues a lo más un empleado podría tener una pensionada una cosa así o sea lo habíamos modelado inclusive con una relación uno a uno pero resulta que fue muchos a muchos o sea que nos dijeron que había casos en que pues era demasiado alegre el empleado y que de repente no tenía una sino varias así de no bueno ha de ganar mucho pero bueno y resulta que también al revés que pudiera haber pues pensionados o pensionadas que se involucraron con más de un empleado dije caray bueno entonces pues se tuvo que modelar con una relación muchos a muchos entonces imagínense aquí tenemos que modelar una basata para hasta que soporte las infidelidades de la de la gente entonces hasta intimidades aquí vienen ya ven que aquí ni se da verdad entonces abusados con las pensiones porque una vez nos dijeron que tuvieron que implementar hasta una regla de negocio hasta un constraint tuvieron que ponerle aquí para que la suma de los porcentajes por cada empleado pues no no sobrepasara más del 70% porque resulta que de repente había empleados que pues que hasta no les alcanzaba el sueldo para repartirlo entre sus aventuras imagínense ¿no? este y un dato curioso también que nos comentaron en aquel proyecto fue que también había pensionadas este ah porque nos cuestionaron un poquito de por qué le pusimos en femenino ¿no? pensionada que porque también había pensionados ok o sea este nosotros propusimos el nombre de la tabla pensionada y que creen que nos hicieron la observación de que este que si está bien el nombre pero que nada más tomáramos en cuenta de que también este hay pensionados ok entonces cosas curiosas ¿no? de las que a veces uno aprende cuando está haciendo este tipo de proyectos ¿no? entonces este bueno ahí está la tabla para que vean abusados ¿eh? no vayan a salir con que tienen este por ahí sus aventuras ¿no? entonces pues aplica igual ¿no? tanto hoy en día ya como a hombres y mujeres ¿no? ojos alegres dicen aquí abusados porque la verdad sí es es bien complicadas estas situaciones ¿no? tengo por ahí unos uno que otro primo que anda en líos de esto y la verdad es un lío tremendo ¿no? abusados con eso mejor estudien ¿no? y mejor dedíquense a la ingeniería bueno una dudita ¿qué diferencia hay entre la entidad cónyuge y cónyuge empleado? ah ok bueno aquí en este modelo en este modelito la idea es que la empresa necesita que se guarde ¿no? el el cónyuge de un empleado pero puede haber dos situaciones que el empleado se haya casado ¿no? o esté casado con con una persona que pudiera ser o es un empleado o es una persona ajena a la empresa entonces por ejemplo si observas aquí en la tabla dice cónyuge ID que este cónyuge ID es una foránea de esta tabla que aplicaría cuando el empleado está casado con una persona externa a la empresa y si se observan aquí hay una recursiva que dice cónyuge empleado ID que sería cuando un empleado se casó con otro empleado ¿no? de la misma empresa ¿ok? en teoría ¿verdad? deberían de ser o es esta o es cónyuge ID o es una FK más perdón o es cónyuge empleado ID o es un cónyuge ID aquí por ejemplo ¿se acuerdan del concepto de exclusividad de los temas opcionales del tema 5? aquí podría perfectamente aplicar en Chen por ejemplo una exclusividad a que se refiere que generalmente lo correcto debería de ser que un empleado no debería de tener ambas llaves foráneas ¿no? bueno digamos que si nos vemos un tanto digamos al estilo clásico ¿no? este si este diseño no permite la poligamia entonces tendría que ser o esta FK o esta otra FK ¿no? entonces a eso se refiere pero bueno entonces está divertido este modelito ¿no? este se presta ahí para de repente en los otros semestres hay algunos alumnos que de plano se ponen a iniciar datos aquí empleado pero se ponen sus propios nombres ¿no? y ya se andan casando con fulanito o con fulanita y que acá le ponen la pensión y no bueno es un relajo que de repente se ponen a hacer ok muy bien entonces vamos a empezar con lo que sería la instrucción Create Table ok que sería vamos a crear algunas digo no todas las tablas ¿no? este modelito lo vamos a ir implementando conforme vayamos avanzando en el temario ¿no? entonces la primera instrucción que vamos a revisar va a ser Create Table ok entonces la definición para la sintaxis para crear una tabla es muy grande por ejemplo en Oracle este la definición de la sintaxis está alrededor de 15 páginas o sea todas las posibles opciones que tiene la instrucción Create Table si yo les pidiera que escribieran todas las sintaxis tendremos que dedicarle como 15 páginas o sea es muchísimo las opciones que tiene les voy a mostrar rápidamente la liga para que nada más vean aquí está en esta liga este creo que aquí no sé si me dejé darle clic en las ligas creo que sí si no no importa mejor lo voy a abrir acá nada más para que vean este en la documentación de de Oracle este por ejemplo si ustedes le ponen Create Table y le ponen Oracle la versión que estamos viendo luego luego les aparece la 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 primera liga les aparece este toda la documentación de sintaxis por ejemplo aquí este si doy clic aquí aquí viene todo lo que sería la la sintaxis de la instrucción Create Table este entonces vean de este documento también ustedes pueden apoyarse se fijan aquí está toda la documentación de la sintaxis de todo lo que vamos a ver entonces vean todo lo que implica este la sintaxis aquí les explica por pedacitos porque si no sería imposible analizar todas las opciones de un jalón entonces aquí viene todas las posibles opciones que tiene la instrucción Create Table aquí se los pone en forma este gráfica pero este para que se entienda un poco mejor pero también está la forma este la forma en modo texto que sería así que es justamente ahorita lo que vamos a explicar acá la sintaxis de que es una es una variante de han oído hablar de esta notación el vehicle's name form no les han platicado esto en alguna otra materia es perdón no alcancé a escuchar si no mal recuerdo en lenguajes ajá por ejemplo en varias áreas sobre todo en lenguajes de programación se utiliza mucho esta sintaxis en base a datos no es la excepción entonces más o menos es del estilo aquí aquí pueden ver este el uso de de esta sintaxis entonces vean este todo lo que es la instrucción create table todo lo que lo que puede tener esta instrucción o sea vean todo esto es la sintaxis ok entonces como para dejarles un resumen haga un resumen de la sintaxis de create table ok o sea obviamente para efectos del curso no vemos todo ok algunas cosas se ven en avanzadas otras cosas se ven distribuidas y así entonces para nuestro curso que es lo más básico pues usamos digamos lo esencial lo esencial que contiene la instrucción create table entonces vamos a analizar es importante familiarizarse con esta nomenclatura ok aquí por ejemplo lo más lo más básico que debemos de entender de esta nomenclatura es lo siguiente por ejemplo cuando vean una palabra en esta sintaxis significa que esta palabra tal cual así debemos escribir la palabra para formar la instrucción o sea debemos escribir la palabra create ok normalmente las palabras reservadas se ponen en otro color o se ponen aquí en en negritas como es el caso de esta variante por ejemplo en negritas significa que son palabras reservadas después viene algo que puede estar entre corchetes lo que está entre corchetes significa que puede o no aparecer o sea no es opción no es obligatorio que aparezca la palabra global temporary o sea solamente cuando queramos agregarle cierta funcionalidad lo podemos usar después viene la palabra table o sea que podría poner create table si omitiendo esto después nótese que viene el esquema cuando le ponemos el esquema significa que vamos a crear un objeto y ese objeto lo vamos a a sembrar o lo vamos a asignarlo a un cierto esquema si tenemos los privilegios necesarios un usuario puede crear un objeto y asignárselo a otro o sea recuerden que el concepto de esquema es tengo puedo tener varios esquemas o lo que es lo mismo en Oracle dos usuarios y puedo crear una tabla por ejemplo y esa tabla si yo tengo los permisos adecuados puedo asignársela a cierto usuario ok por ejemplo obviamente el usuario CIS pues es el que puede hacer esto de manera por default ok si no le asigno esto bueno significa que la tabla va a ser asignada al esquema del usuario que esté ejecutando la instrucción lo que está entre pico paréntesis significa algo que debe de ser sustituido por ejemplo aquí me indica que debo de poner el nombre de la tabla los pico paréntesis se quitan de repente me tocó ver algunos alumnos que intentaron dejar los pico paréntesis y poner aquí el nombre de la tabla entonces hago la aclaración los pico paréntesis también se quitan cuando hacemos la sustitución paréntesis pasan tal cual los paréntesis pasan tal cual entonces puedo poner la instrucción create table abro paréntesis ya de aquí viene la definición de las columnas ok cada columna puede tener varias configuraciones su tipo de dato la definición de constraint etc las llaves en esta notación básicamente significa agrupar un conjunto de opciones es decir en esta parte podría hacer que la sintaxis contenga o esta definición o esta otra o sea me agrupa a un conjunto de opciones y normalmente vienen separadas por un pipe el pipe significa una especie de una or es decir la sintaxis puede contener o esta parte o esta otra entonces esto básicamente significa el pipe por ejemplo aquí la definición de una columna puede tener todas estos componentes o puede tener esta otra definición o sea si es una u otra ok por ejemplo aquí la cláusula on commit puede ser que la sintaxis sea on commit y puede ser delete o reserve cualquiera de los dos entonces para indicar eso se pone entre llaves y separadas por un pipe ok entonces poco a poco vamos conforme vayamos avanzando se van a ir familiarizando con esta sintaxis ok bueno antes de empezar aquí ya lo que seguiría es justamente crear una primera tabla entonces aquí en el en drive no sé si en drive creo que tampoco les puse la serie de ejercicios que barbaridad se me pasó ponerles bueno no se las puse también porque este voy a hacer unos pequeños cambios y no los he subido pero en cuanto haga esos cambios le subo el pdf para que ya tenga la última versión y este y no tengamos problemas de versionitis entonces aquí en este tema seguro es que no están según yo si están porque aquí los estoy viendo es en el tema 7 está vacía la carpeta si tiene pero creo que le faltan cosas no tienen estos mismos que ven aquí debería de tener un pdf tema 7 parte 1 tema 7 parte 2 no están esos pdf si están pero les falta por ejemplo la parte de los esquemas y así como que no están actualizados ah es que más bien no los se los actualice ah miren ya ven hablando de versionitis ok este voy a hacer algunos cambios en este pdf este de hecho de hecho se llama diferente ok lo voy a subir nada más que para que tengan para que puedan ver lo mismo que estoy yo viendo y este lo voy a borrar nada más les comento voy a hacerle algunos cambios porque no me gustaron algunas cosas como están para este semestre y lo voy a ir actualizando entonces nada más les encargo si pueden irlo actualizando o yo les aviso cuando haya una nueva versión para no entrar en cuestiones de versionitis voy a irle voy a actualizarlo ok para hacer esto un poquito más ágil sobre todo por la este la modalidad que es en línea prácticamente todo el material que que en presenciales tenía pues lo lo modifique un poco para adaptarlo a esta modalidad entonces lo mismo tengo que hacer con este tema ok nada más que ya no me dio tiempo de actualizarlo pero lo hago en estos días yo espero que a más tardar el próximo martes ya tengan la versión final de este tema vale lo mismo voy a hacer con estos ejercicios miren ahorita les voy a pedir que abran este pdf ok normalmente en presencial este pdf se los doy impreso porque esta es como nuestra serie de ejercicios entonces en lo largo de cada tema tenemos igual una serie de ejercicios como en los demás temas pero la gran diferencia es que aquí la serie de ejercicios la hacemos entre todos la hacemos en clase ok ya no se queda algunos siglos llegamos a dejar como como tareas pero son ejercicios muy pequeños pero la gran mayoría de estos ejercicios los hacemos aquí entonces este pdf es con el que nos vamos a estar guiando ok entonces este pues vamos a empezar a revisarlo ya vimos la parte teórica ahora vamos a empezar lo que seguiría ya es crear un ejemplo con para crear una tabla ok entonces vamos a comenzar ya a preparar nuestro ambiente para poder crear los ejercicios de este tema profesor adelante una duda en la tabla los constraints se tienen que poner inmediatamente después del pues el dato que se le va a relacionar o puede ser crear todas las columnas y al final los constraints ajá ambas son correctas son dos técnicas distintas la primera se le conoce como column constraint y la segunda como table constraint eso lo vamos a ver un poco más adelante viene más abajo ahorita nuestro primer objetivo es crear esta tabla que ven aquí empleado simple este es nuestro primer ejercicio nótese que le puse así porque es lo más básico es como si fuera el hola mundo en sql una tablita muy muy sencilla entonces vamos a ver cómo se haría eso bueno para llegar a este punto vamos a necesitamos configurar nuestro ambiente primero ok bueno lo primero que quiero explicarles es una funcionalidad que se le conoce como spool el spool es un archivo realmente este archivo podremos entenderlo como una especie de bitácora en donde todas las instrucciones que ejecutemos en sql plus ok se van a respaldar automáticamente en un archivo esto les puede servir a ustedes para que no tengan que estar tal vez escribiendo o haciendo apunte de todo lo que veamos en sql plus todo se va a ir respaldando todo se va respaldando y este spool les puede servir a ustedes para pues como guía de estudio también para exámenes para repasar después etcétera entonces fíjense tienen un montón de recursos aparte de la clase grabada va a estar sus notas este pdf que vimos y aparte de ello el spool entonces la dinámica que vamos a hacer a partir de hoy es cuando empecemos a trabajar con sql plus lo primerito que vamos a hacer es prender el spool para que desde ese momento se empiecen a guardar todas las instrucciones en un archivo la convención que vamos a usar es la siguiente como vamos a generar un archivo vamos a generar un archivo cada clase ok cada clase vamos a generar un archivo con esta nomenclatura la palabra bd ok nuestro grupo que grupo somos el 5 antes éramos el 3 casi todo el tiempo éramos el grupo 3 pero ahora quién sabe porque ya somos el 5 pero bueno el grupo bd guión 05 después vienen sus iniciales sus iniciales empezando por su nombre sus iniciales y después vendría este la fecha ok la fecha que sería el mes y el día con que pongamos el mes y el día está bien por ejemplo bd03 bueno aquí sería 05 sus iniciales y el mes y el día entonces vamos a usar esta convención la extensión que sea txt es importante que sea txt por qué les digo esto bueno porque estos archivos de spool los vamos a usar para subirlos a classroom estos estos archivos van a contar como un ejercicio ok entonces normalmente lo que lo que hacemos es vamos a hacer les parece si subimos una vez a la semana este sus spool es decir va a haber una tarea asignada en classroom en donde van a subir los spools de cada semana para no hacer tanta subir tanto vamos a hacerlo una vez a la semana les parece entonces cada martes vamos a subir sus correspondientes spool entonces con esto yo voy validando de que pues ustedes van están trabajando en clase y están haciendo los ejercicios mi recomendación es que en la misma clase en esta clase vayan haciendo los spools no lo dejen al final porque pueden decir ah bueno los hago el lunes en la noche no hagan eso porque recuerden que tenemos que hacer prácticas y las prácticas de SQL están pesadas entonces no dejen que se les junte lo de los spools la idea de los spools es que los hagan aquí en clase y ya no tengan que hacer absolutamente nada después para que no tengan más trabajo acumulado entonces traten de hacerlos este aquí en clase me dicen el shell que si más que las de diseño si las prácticas de modelado se les hicieron complicadas pues agárrense porque las de SQL este están también divertidas yo diría divertidas no pesadas ok o sea el nivel que yo les pido en SQL es en un nivel relativamente alto o sea si ustedes por ejemplo comparen las prácticas este con otros ejercicios o con tal vez con otros grupos el nivel es más alto ok o sea si son prácticas que están pensadas un poco a lo que van a encontrarse mucho allá afuera o sea no crean que práctica uno crea una tablita y ya acabamos no ok entonces es son el nivel es un poquito más elevado a lo que normalmente se les pide ok entonces pero bueno pues les ha gustado a ustedes entonces ok entonces dice no sé si este preocuparme no tampoco no están tan así tan imposibles misma recomendación o sea este si ustedes le dedican son constantes en la materia si no dejen que se les junten las cosas realmente no es complicado ok este aparte bueno si hay dudas todo lo vamos resolviendo entre todos está el grupo podemos ir resolviendo dudas pero si digamos si necesitan invertirle tiempo o sea digamos lo que debería de preocuparles tal vez no es tanto la complejidad sino más bien orgánicense muy bien en sus tiempos para que no se no se atrasen porque recuerden que tenemos que ir sacando prácticamente pues una práctica a la semana entonces tienen que combinar sus prácticas con estos ejercicios entonces por eso es que los ejercicios los hacemos aquí en clase para que no tengan tareas extras más que las prácticas o sea deberían de dedicarse nada más a sus prácticas ok ya no va a haber más series este que tengan que hacerlas ustedes y que después las revisemos y las califiquemos esa dinámica ya se terminó ahora la dinámica es que este en la clase hagamos la serie entonces traten por favor ok de hacer eso ahí te voy San Pedro no bueno que exagerados son deberes bueno no están tan complicadas las prácticas nada más que pero bueno uno tiene que espantarlos para que se apuren pero bueno ok entonces se entendió lo del spool ahora para empezar a trabajar lo que tenemos que hacer es crear un usuario es decir vamos a crear un esquema en donde podamos asignar esta tabla también creo que no sé si les he platicado lo más adecuado es crear un usuario ok en lugar de crear las tablas en el esquema de SIS el usuario SIS no deberíamos de utilizarlo más que para cuestiones de administración entonces es una mala práctica que empecemos a jugar con nuestra base de datos y usemos al usuario SIS recuerden que ustedes ya jugaron un poquito con su base de datos en la complementaria 2 entonces la convención aquí es que para cada tema conforme vayamos avanzando los temas vamos a crear usuarios la convención va a ser su nombre y el grupo que en este caso sería más bien aquí el grupo que sería el grupo de nuestro grupo que sería el 05 y el después el tema entonces por ejemplo sería su nombre 05 07 para este primer tema ok muy bien entonces les parece vamos a empezar con justamente la configuración de nuestro ambiente entonces abran de favor una terminal y vamos a empezar a configurar el ambiente entonces creo que se ve mejor así en negro este la terminal si más o menos se ve a buen tamaño de letra o la grande ustedes digan ¿me está bien así? o lo hago más grande? un poquito más grande ¿perdón? un poquito más grande más grande así como está está bien está muy pequeña yo sí la veo un poquito más grande un poquito más grande a ver entonces déjenme cambio aquí el profile edit profile vamos a ver que este es Blackpick vamos a cambiarle a ver así está bien aún más o la ven igual ¿está bien o está mal? sí se ve bien ¿sí? ok bueno si la ven pequeña me avisan o sea se ve muy pequeña me avisan es importante porque en estos primeros temas vamos a estar trabajando mucho a nivel de comandos ya después vamos a ver herramientas gráficas pero en este tema todo está basado en terminal como todo buen ingeniero muy bien entonces pues ¿qué les parece si empezamos de una vez con las participaciones? ¿quién quiere inaugurar las participaciones de SQL? ok Kevin levantó la mano primero vamos a darle a Kevin y a darle oportunidad a Kevin y después a los demás todos van a por lo menos participar también ahorita me voy a fijar en la lista a ver quién no ha participado y voy a seleccionar de los que no han participado muy bien Kevin ¿puedes compartirnos tu pantalla? o sea la idea es que abras una terminal así como la tengo yo y empezamos a trabajar sí estoy intentando compartir ah bueno más bien tengo que yo dejar de compartir ¿verdad? pequeño detalle la terminal ¿verdad? si quieres como gustes puede ser nada más la terminal o puede ser la pantalla completa ahí como tú quieras ok los demás vayan por favor abriendo su terminal abran el PDF también muy bien entonces aquí ya este nos está compartiendo Kevin su este si se ve bien a ver ok ¿sabes qué? a lo mejor sí nos convendría que nada más la terminal ¿verdad? sí porque como a ustedes su cliente por lo que veo no se muestran aquí para que no vean doble ¿no? los no veamos doble los participantes para que en la grabación sí porque para que en el video nada más salga la pura terminal mejor ándale ellos que están mejor les recomiendo ya ven que por default no sé si Zoom les pone este en full screen yo les recomiendo que salgan del full screen para que este puedan también tener ver ver este de este lado el chat y por si lo necesitan ¿no? muy bien ya tenemos aquí la terminal de Kevin ahora entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a cambiarnos al usuario Oracle ¿cómo nos cambiamos al usuario Oracle? ¿se acuerdan? tú menos L S S U ajá S U espacio menos L menos L ajá y ponemos espacio Oracle ok muy bien ok y ahora lo primerito que vamos a hacer es pues levantar la instancia ¿no? entonces vamos a levantar nuestra instancia ¿cómo se hace eso? ¿se acuerdan? empleamos el comando empezar el listener ok miren qué bueno que comentan lo del listener en estricto sentido el listener ahorita no lo necesitamos el listener se ocupa más que nada cuando necesitamos conectarnos vía el protocolo TCP es decir por ejemplo si estuviéramos en una máquina remota y el server en otra máquina entonces ahí sí necesitamos establecer una conexión TCP las herramientas gráficas también hacen uso del listener porque ocupan ese mismo protocolo pero para efectos ahorita de este tema como estamos toda línea de comandos SQL plus lo estamos ejecutando en la misma máquina donde está la base de datos por lo tanto podemos hacer conexiones directas ok no necesitamos de momento el listener entonces vamos a omitirlo en este tema y ya en a partir del tema 8 ya podemos hacer uso del listener entonces directamente podemos iniciar la instancia es decir escribimos como alguien recuerda como se levantó la instancia SQL plus espacio diagonal espacio as sysdba ok muy bien pero va junto el comando ¿no? SQL plus ahí ajá sí 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 diagonal no espacio diagonal espacial a ese sis de vea muy ya perdón muchas gracias compañera por tomar mi voz un ratito me estaba yo aquí quedando sin voz pero ya este ok vean que tal vez algunos de ustedes les aparece el prompt nada más con SQL solito alguien alguien le pasó eso sí profesor ok me imagino que son porque no están en el laboratorio en el grupo del laboratorio vamos ahorita a configurar esto para que quede igual ¿no? esto viene en el previo de la práctica 7 aprovechando aquí esto ya ahorita les pediría a todos que vayan ya revisando el previo de la práctica 7 los que están en el laboratorio ya tuvieron que haberlo hecho ¿no? desde la semana pasada para los demás vayan haciéndolo ya también en ese previo hay una sección en donde se configura el prompt aquí básicamente estamos personalizando el prompt ok ahorita lo configuramos bueno entonces aquí se fijan ya estamos en nuestra interfaz de SQL plus ¿no? aquí ahorita entramos de esta manera ¿no? con el usuario Oracle y con esta instrucción ok vamos a lo primerito que vamos a hacer es levantar la instancia pero antes de hacerlo quisiera comentarle lo siguiente esta sería la forma más sencilla de acceder a SQL plus con el usuario Oracle del sistema operativo sin embargo esto en la industria no es como que lo más adecuado porque en la industria normalmente no vamos a tener el password del usuario Oracle y es mala práctica que estemos trabajando con este usuario ¿por qué razón? pues porque el usuario Oracle es el dueño de la base de datos entonces solamente los DBA solamente los administradores deberían de tener acceso a este usuario ok entonces esto ilustra cómo podemos entrar a SQL plus con el usuario Oracle pero lo más adecuado las buenas prácticas me dicen que no debemos usarlo también a menos que sea totalmente necesario ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo mismo pero en lugar de utilizar el usuario Oracle ahora vamos a usar nuestro usuario ordinario hay otra ventaja también cuando querramos generar el spool ok tenemos que guardar el spool en un directorio en el cual tengamos permisos entonces tendríamos que utilizar aquí los directorios del usuario Oracle para guardar el spool entonces también vamos a tener que estar escribiendo en el directorio home del usuario Oracle lo cual no sería tan adecuado entonces para evitar estos conflictos mejor vamos a acceder a SQL plus pero desde nuestro usuario ordinario entonces vamos a darle aquí exit ok y ahora vamos a darle otra vez exit para este regresarnos a nuestro usuario ordinario ok y ahora aquí yo les recomendaría que generen una carpeta en donde ustedes deseen o donde quieran y ahí vayan generando todos sus spools ahorita si quieren vamos a hacerlo en el escritorio y ya después si quieren ustedes cambien el archivo a donde quieran entonces vamos a darle cd desktop ok cd como desktop de escritorio en inglés con d mayúscula y en minúscula desktop ok desktop ok enter ok y ahí si quieren vamos a guardar los spools para que sea ahorita más fácil entonces estando de aquí desde su escritorio ya nos podemos conectar a sql plus pero sin usar el usuario oracle entonces vamos a escribir sql plus y ahora como me conecto a sql plus si no utilizo el usuario oracle aquí si tendría que poner el nombre del usuario que en este caso sería quien con que usuario me estaría conectando la base de datos con el usuario sys escribimos sys por favor diagonal ahí se va junto ajá ok no espérame perdón no vamos a poner la diagonal este espacio as sysdba ahora les explico lo siguiente antes de dar enter les explico noten la diferencia entre este comando y el comando que acaba de escribir Kevin ok uno tiene una diagonal y el otro no básicamente la sintaxis es antes de la diagonal se pone el nombre de usuario y después de la diagonal se pone el password ok porque no tiene ni usuario ni password la instrucción que ejecutó Kevin hace rato alguien recuerda eso porque el usuario oracle se valida exacto aquí se está usando la autenticación a través del sistema operativo si nosotros podemos autenticar a nivel de sistema operativo con el usuario oracle ya no tenemos que indicarle el usuario y el password acá por default si nosotros estamos autenticados con el usuario oracle por default al entrar a SQL plus en automático ya tenemos acceso como usuario sys o sea en realidad aquí estamos accediendo a la base de datos con el usuario sys por el simple hecho de estar logueados con el usuario oracle ok obviamente eso no pasa si estamos con otro usuario el usuario kevin no es el dueño de la base de datos por lo tanto aquí si debemos poner el password que en este caso sería sys perdón el nombre del usuario que sería sys podríamos haber puesto diagonal y luego aquí el password pero esto se considera una mala práctica porque pues aquí se vería en texto plano el password entonces omitimos la diagonal y si omitimos el password SQL plus me va a preguntar por el password pero ya no se va a visualizar muy importante el usuario sys siempre debe de entrar como sys dba siempre cuando generemos nuestro usuario ya no va a ser necesario porque ese usuario ya no va a ser dba ok entonces se entiende la diferencia entre estas dos sintaxis dudas entonces ahorita pedirá la contraseña otra vez exacto ahorita nos va a pedir la contraseña pero ya no es del usuario oracle ahora de quien sería la contraseña del usuario system exacto del usuario sys ojo una cosa es sys y otra cosa es system ok entonces damos enter y este un favorzote crees que ah es que la terminal no 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 olvídalo no está bien este ya que dimos enter entonces ahora ponemos el valor del password que 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 password fue el que se configuró era system es system entonces escribimos system ok muy bien entonces ya estamos en conectados ahora dice que mensaje dice ahí conecte tu a needle instance que significa needle instance a needle instance que significa que la instancia está needle significa que como que ociosa como que sin nada que hacer así como que a lo mejor este ustedes se aburren ahorita que están encerrados no tienen nada que hacer este y pues que por ahí dicen que mejor les dejemos más tarea para que no se aburren este que chistosito han de decir verdad bueno vamos a levantar la instancia vamos a levantar la instancia como primer paso porque la needle significa que la instancia no está iniciada ok entonces vamos a poner como se levantaba la instancia quien se acorda a ver antes de eso esperen antes de levantarla de una vez ya podemos prender el spool para que a partir de este momento todas las instrucciones que vayamos ejecutando este se vayan guardando en el spool ahora espérenme nos falta otra más este se me estaba pasando lo del prompt vamos a configurar lo del prompt por si alguien no lo tiene podremos abrir otra pestaña por favor ahí en en la terminal ahí donde dice terminal o file no sé si puede ser creo que es file open open tab ok yo creo que ahí va a estar bien y en esa vamos a aquí si necesito que nos cambiemos al usuario oracle porque ese el script que vamos a modificar le pertenece al usuario oracle entonces vamos a poner su menos l oracle ok su menos l oracle ok ok y ahora nos cambiamos a este vamos a darle cd pesos oracle home a la variable se acuerdan de esa variable ponemos cd espacio pesos el signo de pesos oracle home que era oracle home se acuerdan en mayúsculas todo y y un bajo home alguien se acuerda que era eso que es pesos oracle home que enviaba el director de entorno oracle guión bajo es una variable de entorno muy bien entonces podemos usarla ahí en realidad lo que hace esa instrucción es sustituir pesos oracle home por la por la ruta no entonces damos enter y nos cambia justamente la ruta que ustedes mismos configuraron ahora dentro de esa carpeta vamos a darle cdsql plus me parece que es la carpeta cdsql plus vamos enter vamos a hacer ls por favor para ver que archivos hay ahí y hay una hay una carpeta que se llama admin vamos a darle cd admin ok vamos a dar enter ls y ahí hay una carpeta hay un archivo que se llama glogin.sql todo esto que les estoy platicando estamos haciendo está documentado en el previo ok todas estas rutas todo eso está documentado en el previo no tienen que estar apuntando entonces la idea de este archivo glogin cuál es cada vez que nosotros entramos a sql plus este script glogin.sql se ejecuta la idea de este archivo es que aquí pongamos el código que querramos que sql plus se ejecute cada vez que accedemos a a sql plus entonces el código que vamos a agregar aquí es el código para que personice el prompt o sea cada vez que que entremos a sql plus se va a ejecutar el código para que podamos configurar el prompt entonces vamos a editar este script aquí voy a utilizar un editor de texto ustedes utilicen otro si no les gusta el que vamos a usar aquí pueden utilizar vi si les gusta vi pueden utilizar que otros editores hay emacs jedit nano ok aquí normalmente utilizo nano entonces vamos a utilizar ese editor open office si quieren que no se lo recomendaría pero bueno pueden usarlo si quieren entonces vamos a ponerle nano glogin.sql si los demás más o menos me van siguiendo si están haciendo los mismos pasos si profe si ven que vamos muy rápido muy lento me avisan si esto está muy aburrido me avisan para meterle velocidad o más lento entonces fíjense por favor los que no tengan esas líneas agreguen las líneas que justamente tiene Kevin aquí en la en la terminal y en lo que las agrega les voy explicando qué significa este que de entrada ahí veo que Kevin tiene un detalle uy ok dice la primera dice define editor pero el nombre de la variable bueno la el comando define o la instrucción define se emplea para definir una variable en sql plus hay variables ¿no? esa variable dice se debe llamar guión bajo editor no editor o sea ahí faltó un guión bajo al inicio ok guión bajo vale agrégale ahí por favor el guión bajo ok ahora vean que su valor dice igual a nano ¿qué creen que significa eso de igual a nano? ¿qué es nano? el editor el editor es nano exacto o sea es una variable cuyo valor apunta a un comando del sistema operativo que en este caso es nano en realidad es el comando nano ¿para qué va a servir esto? bueno vamos a ver más adelante que en sql plus cuando querramos corregir una sentencia sql que a lo mejor nos equivocamos podemos invocar el uso de un editor para que sea más cómodo la la corrección del comando entonces en este caso vamos a utilizar este editor ustedes podrían aquí cambiarle el valor si no les gusta nano a lo mejor le ponen bi y funciona igual o algún otro editor de texto ok la parte aquí del prompt es la que ven abajo set sql prompt la variable sql prompt justamente me indica una cadena que es la que va a utilizar para personalizar el prompt entonces aquí este y aquí hay otro error también que tiene Kevin este no debería de ser user la variable es guión bajo user ok entonces ponga aquí por favor agreguenle guión bajo user por eso a Kevin siempre le muestra la palabra user porque en realidad no es una variable es una cadena guión bajo user se va a sustituir con el valor del usuario que esté en sesión menos sql después el signo mayor que un espacio y cerramos comillas este les recomiendo dejen el espacio después del mayor que ok y al final un set trim spool on esto es para que el el spool que se genere ok este esté bien formateado no tenga se eliminen los este posibles caracteres al inicio y al final de cada renglón ok muy bien ok miren aquí en el chat les están compartiendo las líneas que de hecho es buena idea en este abran este co-share y aquí de hecho lo voy a abrir yo si quieren aquí para que también lo vean en el video aquí este también pueden copiarlo tal cual lo copian y lo pegan y ya y ya está ok bueno dudas de esto entonces guardamos cambios ponemos control este control o ok control o control x ok y pues ya nos nos salimos de del editor ok bueno dudas con esto muy bien ahora nos regresamos a la otra terminal de favor y ahora sí ya vamos a entrar a sql plus entonces vamos a darle exit para que haga el refresh no vamos a otra vez a ponerle sql plus si así es de vea vamos enter ponemos el password que es de system no nótese que ya cambió el prompt no ahora sí es lo correcto quién es el usuario con el que estamos ahorita logueados en sql plus ahí lo pueden ver en el prompt no que sería quién sí sí de hecho lo podemos comprobar vamos a ponerle bueno antes de eso vamos con el spool para que ya se empiece a guardar todo vamos a poner el comando spool espacio y ahora vamos a poner la ruta absoluta donde se va a guardar este spool ok que dijimos que en el escritorio no entonces vamos a ponerle diagonal home debe ser diagonal home diagonal tu usuario que supongo que es Kevin ok diagonal desktop ok si quieren usar otra ruta adelante no hay problema diagonal y aquí vamos a poner ahora sí el nombre del spool que sería diagonal y sería BD menos de acuerdo a la sintaxis es que BD menos BD menos que menos 05 ok y luego que seguía iniciales las iniciales entonces ahí ponle tus iniciales ok y después que seguía mes y día el mes y el día punto txt profe y ahí no se puede poner una ruta relativa si también si quieres relativa está bien yo ahorita para que quede claro que va a quedar en esa carpeta ok ok se puede modificar igual la 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 ruta aquí también no si una carpeta BD en el escritorio si nada más que posiblemente habrá que crearla primero si quieres pásate la otra terminal ya la tienes creada ah muy bien si ahí yo les recomiendo la carpeta que ustedes quieran tal vez donde tengan organizados sus archivos yo les sugiero que generen una carpeta especial para sus spools y este ok es el mes ah les puse el mes es año o mes este les puse primero el mes verdad es mes mes y día mes y día más bien sería 11 20 está bien ok muy bien entonces ahora ya que tenemos eso vamos a dar enter ok y ya con eso el spools se activa nótese que si ustedes revisan en la carpeta podríamos ver que ya existe ese archivo solamente que ahorita va a estar vacío ok ahora otro tip que les puedo dar es que mientras no nos salgamos de sql plus mientras no demos exit o disconnect no todavía exit disconnect puede funcionar pero si damos exit en ese momento lo que va a ocurrir es que el spools se va a vaciar ok se va a vaciar en el en todo el contenido que estamos escribiendo ya se va a escribir en el archivo tengan cuidado porque por ejemplo si cerramos la terminal así abruptamente o si simplemente cierran su laptop o este y y y se desconectan de manera abrupta ese contenido se puede perder entonces siempre que ya terminamos la clase no este podemos lo que podemos hacer es salir de sql plus haciendo exit o la otra escribir el comando spool off si quieren lo podemos hacer no pasa nada spool off ok es separado ok y con eso el spools estaría apagando miren antes de darle enter vamos a quitarlo y vamos a ejecutar una instrucción para que vean el efecto vamos a poner otra vez show user ok show user para que nos nos ponga el nombre del usuario vamos enter entonces vean para comprobar dice el usuario en el que estamos logueados es sys ahora vamos a apagar el spool vamos a ponerle spool off ok spool off muy bien vamos enter y ahora vamos a a revisar que contiene el archivo si quieres en la otra pestaña de favor ok ahí ya nos vamos a salir vamos a darle exit ya no necesitamos al usuario oracle ahora ahí te puedes cambiar a la carpeta bd ajá y ahí ya debe de estar tu spool ah no pero no es diagonal debe ser bd sin diagonal porque no es una ruta absoluta ok ls y ahí ya está ahora si le das con que comando podemos ver el contenido cat puede ser un cat vamos a ponerle cat bd y si quieres tabulador y ya para que te autocomplete ok vamos enter y vean que ahí está los comandos que hasta ahorita llevamos ok regresamos a la otra terminal a la pestaña ok ahora qué pasa si nosotros quisiéramos seguir reutilizando este mismo script este mismo spool perdón si volvemos a escribir la instrucción spool y la ruta lo que va a pasar es que se va a sobreescribir hay que tener cuidado para evitar que se sobreescriba no lo correcto sería que lo abriera y que continuara escribiendo entonces lo que podemos hacer es escribir esa misma instrucción spool toda la ruta ok vamos a escribir spool toda la ruta espacio y ahora vamos a ponerle append ok append ok el comando append lo que hace es tomar el archivo existente y continuar escribiendo en él ok ausenter y entonces y ahí volvemos otra vez a utilizar el spool ok ¿tú das de esto? no profe ok muy bien entonces muy bien ahora ya que tenemos el spool ya configurado ya podemos empezar con el ejercicio entonces el siguiente paso es crear crear nuestro usuario ok entonces vamos a crear nuestro usuario para poder comenzar a trabajar entonces todas estas instrucciones también están documentadas en el previo ok en el previo de la práctica 7 entonces ahí ya después léanlo con calma para que se comprenda mejor ¿no? ¿cómo creamos un usuario? bueno este ahorita yo les digo cómo ¿no? entonces la sintaxis para crear un usuario es la siguiente vamos a poner create user create user y ahora la convención de acuerdo que vimos es nuestro nombre espacio ponemos nuestro nombre ok y que sería que aparte de eso sería que el grupo profe el grupo que sería todo junto vamos a ponerle Kevin 05 07 07 es el tema ok ok create user Kevin 05 07 espacio y ahora le ponemos identify it as ok y vamos a ponerle pues el password que ustedes quieran yo recomiendo a lo mejor su mismo nombre ahorita para que no se les olvide ok 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 identify it ah es identify it en pasado no es identify it identify it ied identify it ok ask Kevin ok ahora con eso ya tenemos el usuario y su password espacio y ahora vamos a ponerle la palabra quota cu con cu en inglés cuota ajá con u cuota ok espacio vamos a ponerle unlimited o sea ilimitada con u unlimited unlimited ajá espacio on users que significa todo eso bueno vamos a darle punto y coma y damos enter ok ah no te marcó ninguna no te dijo ninguna instrucción a ver vuelve a ejecutarla no bueno se nos creen que se nos olvidó que hice mal profe que significa oracle not available no está disponible ajá o sea sé que significa eso que faltó levantar nos faltó levantar la instancia pequeño detalle verdad bueno pues vamos a levantarla verdad como se levantaba la instancia se acuerdan con startup con startup ejecutamos el comando startup ok y ahorita volvemos a ejecutar la instrucción junto junto va junto startup ok muy bien damos enter y ahí dejamos que se levante en el chat me dice aquí y ve que no no lo dejó crear el spool necesitaría ver qué problema tienes qué error te surgió muy probablemente tienes problemas de permisos tal vez o no sé necesito ver qué error te marcó ok entonces ya está levantando la instancia ok me comentan aquí en el chat hay manera de recuperar el comando previo sí eso también está explicado en el previo ok eso está explicado en el previo si quieren ahorita lo configuramos muy bien entonces ya nada más que termine de levantar ya levantó ok vamos a configurar si quieren lo de lo de el historial de comandos entonces vamos a tener ahorita que salirnos de SQL plus para que pueda el cambio tomar efecto entonces de favor Kevin vamos a darle exit entonces todos los que no lo hayan hecho sigan ahorita eso está en el previo también miren para habilitar el historial de comandos necesitamos este configurar un paquete instalar un paquete entonces vamos a este ahorita Kevin ya lo tiene pero para los que no ejecuten la siguiente instrucción vamos a ponerle sudo eso háganlo con su usuario ordinario no con Oracle ok vamos a poner sudo ok espacio apt menos get install para los que tengan este fedora utilicen dnf en lugar de apt get ok espacio y ponemos rl group ese paquete me va a servir para implementar el historial de comandos ok entonces si quieres puedes dar enter no va a pasar nada te va a decir que ya lo tienes pero si quieres puedes dar enter ok entonces ahí va a empezar a descargar su paquete ok que ahí nos va a servir para configurar el historial de comandos ok ok para el error de Ivette ese es el error y estás podrías confirmar que en la terminal no estás usando el usuario Oracle dijimos que no debemos usar el usuario Oracle puedes confirmar que no estés usando que no estés logueada con el usuario Oracle muy bien entonces ya que tengan el paquete instalado de este lado no 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 reinicies no es necesario no 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 ese error no se soluciona así no reinicies luego luego hacer la solución del ingeniero verdad reinicia y ya me refiero al usuario Oracle en tu terminal revisa por favor que no estés logueada con el usuario Oracle ok ok no no luego luego a reiniciar no bueno qué pasó ingenieros como que a reiniciar no 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 qué feo caso bueno ok entonces muy bien de este lado ya está ahora vamos a hacer lo siguiente en el previo viene también la configuración para hacer su el spool ya se nos va a acabar la clase vamos a configurar rápido lo de este rl y yo creo que hasta ahí le dejamos ya no nos va a dar tiempo de crear el usuario ok entonces bueno miren va a hacer lo siguiente vamos a abrir el archivo en el caso de de ubuntu y de mint vamos a darle sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal bash guión bajo no era guión bajo era punto creo que era punto ¿no? punto bash rc ok para los que están en fedora se acuerdan el archivo donde editaron las variables de entorno que era etc profile ¿no? entonces si están en fedora abran s y en el caso de mint ubuntu sería este ok entonces vamos enter y hasta el final vamos a agregar un alias ok que es justamente las líneas que tiene aquí Kevin si las pueden compartir en el en el co-share estaría mejor para que rápido puedan copiarlas ok entonces ese alias básicamente alguien me explica alguien sabe qué significa ese comando de alias es como embeber una un comando ¿no? es como ajá es como crear nuestros propios comandos ¿no? cuando pongamos en el teclado cuando escribamos ese el comando sql plus en realidad que se ejecuta rlgrub espacio sql plus o sea la idea de este alias es que no tengamos que estar escribiendo el comando rlgrub sql plus o sea lo que hace el comando rlgrub es habilitar el historial de comandos ¿no? del programa sql plus entonces para no tener que estarlo haciendo cada vez que querramos usar sql plus podemos generar este alias entonces con eso ya no tenemos que estar escribiendo los dos comandos ¿no? en Fedora es etc profile no en Fedora fue está en etc profile el directorio es etc profile no perdón el archivo está dentro de etc y se llama profile ¿ok? bueno pues ya se nos acabó la clase ya no alcanzamos a hacer el usuario entonces ¿qué les encargo para el próximo martes? les encargo de favor que ya tengan todo su ambiente listo es decir que ya esté su rlgrub instalado que ya esté su alias creado que ya esté configurado lo del prompt que ya hicimos ¿no? este para que ya la siguiente clase ya empecemos de lleno con el ejercicio ¿ok? también asegúrense que el spool esté funcionando ¿no? pueden hacer ahí una pruebita para que el spool esté funcionando ¿no? entonces asegúrense de tener ya todo listo para irnos más rápido el viernes ¿vale? pues muy mal ingeniera dije que no reiniciar hasta va a bajar puntos por haber reiniciado dice ya me dejó después de reiniciar no, 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 este, no hagan eso ¿ok? ah, la terminal bueno ah, bueno pues es que no dice reiniciar yo pensé que reiniciar el equipo no, bueno este crearon pero pero a ver yo quisiera que me dijeras ¿y cuál fue la solución? eso también es una mala práctica o sea, cierra la terminal y vuelve a abrir otra pero pero sin saber por qué a ver ¿cuál fue la el problema? si no sabemos cuál fue el problema estamos mal porque no estamos aprendiendo a resolver problemas ¿no? o sea antes de cierra y vuelve a abrir o sea de todas maneras aplicaron la del ingeniero ¿no? ciérralo y vuelva a abrir y a ver si se soluciona ¿ok? pero fíjate dice probablemente entonces realmente nos quedamos con la duda ¿no? si fue ese el problema ¿ok? no 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 que feo no hagan eso ¿no? siempre que tengan un error analícenlo y vean por qué no nada más pues ciérralo y a ver si se soluciona ¿no? pero bueno está bien este pues le dejamos hasta aquí si quieren y entonces ya nos estamos conectando el siguiente martes entonces los recomiendo traigan ya todo listo para no tardarnos tanto ¿ok? ¿alguna duda pregunta de esto? este profe ¿qué le pasaba al school cuando poníamos exit en SQL plus? cuando ponen exit lo que ocurriría es que todas las instrucciones que estábamos ejecutando en SQL plus se van a escribir en el archivo o sea ¿tiene el mismo efecto entonces que apagarlo pero sin salir de SQL plus? ajá tiene el mismo efecto o sea si tú das exit en SQL plus te va a sacar de SQL plus y al mismo tiempo el spool se va a escribir si le pones spool off va a dejar de usarse ese spool se va a escribir pero sigues estando en SQL plus gracias profe no de que este si si quieren hacemos cinco minutos de break y ahorita los veo en el laboratorio ¿vale? bueno cuídense buen fin este si quieren nada más me quedo con los que tengan duda o problemas con su spool todo esto está en el previo si es correcto chequen el previo de la práctica 7 y sigan las configuraciones este también les pido de favor que para el siguiente martes ya tengan el previo leído ahí hay varios conceptos que ahorita aplicamos entonces leanlo por favor para que estemos todos en el mismo canal ok me dice que dice acabo de entrar con el usuario Oracle este y metido el comando ospool y me dio el mismo error si quieres Ivette puedes compartir tu pantalla y vemos lo que pasa no o sea ya ya el error que tenía antes ok era porque estaba con el usuario Oracle ok y con el usuario Oracle no tienes permiso para escribir o sea el problema fue el siguiente tú estás logueada con el usuario Oracle y estabas intentando escribir el spool en un directorio de tu usuario Ivette cierto si correcto que fue que home Ivette algo así no si entonces el problema es que el usuario Oracle no tiene los permisos suficientes para escribir en home Ivette porque son usuarios distintos entonces de ahí es de donde viene el error ok entonces lo correcto por eso les decía al inicio de la clase no mezclar usuarios no usemos nuestro usuario ordinario ok y como estás logueada con tu usuario ordinario puedes configurar el spool para que se guarde en una carpeta que le pertenece al usuario ordinario entonces ahí ya no habría problemas de de escritura vale entonces nada más tengan cuidado ahí con eso vale gracias no de que cuídense alguna otra pregunta duda todo bien gracias bueno nos vemos un ratito más cinco minutos de break bye